bienvenido colega al canal del nota siéntate acóplate y ponte cómodo colega ya sabes que esta es tu casa hoy vamos a hablar sobre la categoría classic ya que como la miniatura está que arde dentro de nada vamos a tener en pro y han confirmado unos cuantos culturistas de vuestro interés vamos a ello si nos remontamos al california pro ya tuvimos un line up de un top 5 con tres españoles que la ferrán miñana sí que es miñana es que yo digo mi mañana para que luego me lo dejáis en los comentarios diciendo no estás equivocada y bueno coñas aparte luego en el tercer lugar estaba alexander western meyer segundo germán pastor primero josema y en el germán pro que fue una cosa bastante curiosa y yo lo que me sorprendió y hice un vídeo al respecto fue sobre la posición de germán donde no la veía nada justa y quedó tercero ferrán segundo alexander western meyer y primero lucas reguer con un físico bastante completo es decir qué es lo que pasa aquí bueno pues campeonato alemán primero y segundo dos alemanes tercero español que bueno quizás podría haber quedado por delante de alexander western meyer ferrán yo lo veo más completo lo que pasa que la parte posterior de de western meyer es muy buena es cojonuda entonces eso quieras o no en competición hace mucho daño bueno daño o llama mucho la atención entre comillas y más si estás en casa hay una polémica que yo quiero comentar sobre todo porque creo creo es mi punto de vista y tal y como lo veo yo en la categoría clásica se tienen que diferenciar y se tienen que diferenciar más por las poses y por el post in si tú llegas y haces exactamente todas las mismas poses que en culturismo o de la misma manera pues va a ser culturismo pero con una limitación de peso entonces no hace falta llamarlo clásico limitas por peso y ya está pero si estás llamando clásica una categoría y apelas a esa época que menos que hacer algo referente también o destacable de esa época que incluso yo haría poses más destacadas os comento por eso germán hay veces que no se le ve tan classic porque no posa de esa manera y ya está pillando ritmo y lo está haciendo bastante mejor pero está dentro de una categoría que se tiene que diferenciar por eso y también dichos por los jueces de la npc entonces que se extrapole de esto a culturismo pues ya ya no lo vería yo diría vamos a ver ya puedes jugar con el post in para mejorar tu físico para esconder tus puntos negativos y mejorar los positivos no enseñarte lo mejor posible pero es algo diferencial como os insisto cantidad de veces no con el tema del post in que no es cuestión de lo que se tenga sino cuestión de lo que se enseñe y es por eso que yo en classic si lo tomo como una parte bastante diferencial del resto de categorías dicho esto vamos a comenzar por ver a todos los participantes y Gracias por ver el video. Lucas Regeer y Alexander Westenmayer, yo personalmente me gusta mucho más Lucas Regeer, lo considero alguien bastante más completo porque Alexander Westenmayer tiene el basto externo de la pierna izquierda bastante tocadete. Aparte de perfil tiene una pierna bastante más pequeña. La parte posterior de los dos es brutal. Me gusta la conversación que tienen Lucas Regeer y luego la espalda, desde luego Westenmayer es brutal, de las mejores espaldas que hay desde luego. De ahí ninguna duda. Pero claro, no le veo con el tamaño ni tampoco con las formas que tienen otros atletas, ni como Germán, incluso os diría que Ferran. Pero son culturistas a tener en cuenta y que ya han quedado primero y segundo respectivamente en el Germán Pro. Gracias por ver el video. Pasando a otros dos españoles tenemos a Ferran Miñana. Sí, lo he dicho bien otra vez. Y Jonathan Moreno o Jonathan Moreno. Venga, ahora que seguro que me corrige alguien, pero bueno, son dos físicos muy buenos. Ferran, bueno, pues ha sido yo creo que culturista classic revelación de este año, sobre todo por lo majo que es. Vamos a ver el gran físico que tiene porque tiene un físico extraordinario y con una proyección brutal, aparte de que rebosa pasión y es un tío súper salado. Por la otra parte tenemos a Jonathan que ha marcado mucha expectación por el tema de Instagram y vemos que tiene un gran físico. Veremos a ver cómo se presenta aquí al Empro, ya que es otro español que se espera bastante de él, teniendo también una muy buena estructura con un buen ratio clavícula cintura y en general buena condición que se ha presentado en todos los campeonatos que le he visto. Yo lo conocí en la IFBB y creo que puede estar bien, que va a dar un juego ese físico que tiene y veremos a ver comparado con nosotros en qué puesto le posicionamos. Gracias por ver el video. Una de las batallas también más esperadas, la de Germán Pastor contra Josema, ya que Josema se va a presentar a este Empro. Bueno, a ver, decidme la verdad, yo creo que va a ser un campeonato acojonante para la categoría Classic y haré otro video para la categoría Open. No sé vosotros, pero yo tengo muchísimas ganas de ver a Josema otra vez con ese puntazo con el que vino, a ver si trae alguna mejora, ya sabemos que es poco tiempo. Y luego sobre Germán, Germán es un tío luchador que constantemente también está mejorando, que está trabajando como el que más para ofrecer todo lo que da de sí su físico, su voluntad y su trabajo. Y yo, de la mano de su nuevo preparador, estoy segurísimo que van a presentar una versión cojonuda. Dicho esto, ya sabes, si te ha molado, si te ha gustado el video, dale un me gusta, suscríbete y todas esas cosas, tío. Y si necesitas algo de suplementación deportiva, vete a másmusculo.com, pon mi código ELNOTA, que te hará un descuento. A mí me darán una comisión y me ayudarás, tío, a ganarme la vida. No tengo tropecientos mil seguidores, no tengo un físico de escándalo, no soy un tipo adinerado, no vivo en Estados Unidos, tampoco soy un ADONIS, solo soy el NOTA. Y sé muy bien de lo que hablo.